Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver en Chile, también en Perú, en Venezuela y por supuesto aquí en Buenos Aires y en los alrededores de Buenos Aires por varios canales. Vamos a comenzar el programa con un tema que inquieta a toda América Latina, que ha provocado grandes rebeliones y también que está generando gran destrucción de la tierra. Nos referimos al extractivismo, a eso que significa agronegocios, alimentos transgénicos, fracking, todo lo que significa destruir el ecosistema está englobado en esa palabra que atraviesa transversalmente todo el continente, lo decimos, y por supuesto hay lugares donde la pelea contra las transnacionales, como Monsanto, como la Barricol, cada una que genera megaminería o destrucción de las fuentes de agua, la pelea por el agua también está incorporada a todo esto, está teniendo lugares que son claves, por ejemplo en Brasil el Movimiento Sin Tierra ha peleado siempre contra Monsanto y contra los transgénicos, en Paraguay la soja ha invadido por completo, como en la Argentina también, y el nombre del progreso y el nombre de generar dólares y de venderle todos estos productos a países que por supuesto de alguna manera invaden comercialmente los nuestros, se está de alguna manera entorpeciendo la posibilidad de un futuro mejor. Sobre todo en este momento donde vimos durante todo un año y todavía seguimos en eso, una pandemia que responde a estas matrices de la destrucción de la naturaleza y también de los alimentos. Vamos a mostrarle y refrescar todo esto que decimos con un video que ha hecho el colectivo Biringa de Ecuador que nos parece muy interesante a nivel informativo. Vamos a verlo. Si te preguntas qué es el extractivismo y por qué tantas personas se movilizan en su contra, en este video te contamos qué es, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y sus efectos actuales. En realidad el extractivismo tiene que ver con todo lo que hacemos a diario. Sobre todo con la idea de que el crecimiento económico continuo debe ser nuestra meta en la vida. Después de siglos de vivir dentro de un sistema que ha moldeado lo que hoy creemos que es natural. Un sistema en el que puedes tener, hacer y ser todo lo que deseas. Pero en la práctica no es tan sencillo, ¿verdad? Esta idea de que el bienestar es igual a las posesiones materiales nace de un malentendido. Se cree que la acumulación y el crecimiento económico infinito son posibles. Y para esto es necesario el extractivismo, que explota a gran escala la naturaleza y la convierta en recursos que se exportan fuera del país de origen. El extractivismo se fundamenta en una economía monoproductora y dependiente de precios internacionales muy cambiantes. Así, el extractivismo hace posible el capitalismo. Pero el capitalismo no es solo un sistema económico. No, es un sistema de poder que atraviesa nuestra vida entera. El capitalismo, el patriarcado, la colonialidad y el antropocentrismo son pilares que sostienen este sistema de poder. Y juntos, estos se fortalecen entre sí. A la vez que vuelven más extremo y agresivo al extractivismo. Todos estos pilares forman un tipo ideal de sujeto dominante. Hombre, blanco, individualista, heterosexual, propietario, conquistador. ¡Momento! Si lo pensamos mejor, las personas que no cumplen estas condiciones son la mayoría de la población. Mujeres, pueblos indígenas, campesinos, pueblos afro, diversidades sexuales. La idea común de inferioridad de estos seres humanos está relacionada con la conquista de América. La extracción de plata y otros recursos se hicieron con trabajo esclavo de África o de pueblos americanos. Ha durado más de cinco siglos y se adapta una y otra vez. Tanto que incluso muchos de nosotros adoptamos en la vida cotidiana este mismo trato. Este es un longo vago. Los negros solo sirven para jugar fútbol. ¿Qué es de mujer? Que de ahorita te ves más bonita. No llores como nena. Todo el sistema extractivista y capitalista se asienta en estas relaciones coloniales, beneficiándose del trabajo de seres humanos tratados como inferiores, sin paga o con retribución insignificante. Además, el extractivismo deja a su paso destrucción ambiental. Pueblos desplazados, grandes poblaciones desfavorecidas y marginadas. No es raro que pueblos y comunidades en todas partes hayan resistido y al hacerlo fueron reprimidos. Esta explotación desmedida, a pesar de sus efectos, es posible porque tratamos a la naturaleza como una cosa que podemos usar, maltratar y zarandear, como si no dependiéramos de ella, como si pudiéramos reemplazarla. La vemos como un objeto, en lugar de mirarnos y vivir como parte de ella. Hoy en día, el modelo extractivista es más extremo y más agresivo. Llega a lugares menos accesibles, hasta los últimos confines del mundo con ayuda de la tecnología. Cada vez hay que ir más allá porque ya agotamos la capacidad natural del planeta en muchos lugares. Esto hace que se agraven todos sus efectos destructores. Es una nueva fase del capitalismo que arrasa todo a su paso en su afán de más recursos. Sin embargo, a cada paso, este sistema encuentra poblaciones que resisten y hacen posible un mundo diferente. Estas luchas llegaron incluso hasta las leyes y las constituciones, como en Ecuador y Bolivia, que reconocieron derechos a la naturaleza. Arr取 Act A A B A A A A Esto representó un cambio muy grande, porque rompían con la idea de que la naturaleza es una cosa ajena a la vida humana. Sin embargo, por más bonitas que sean estas declaraciones legales, no son suficientes. En estos países, como en toda América Latina, comunidades, movimientos y organizaciones sociales, urbanas y rurales, trabajan día a día para cuidar el agua. Los alimentos sanos, la propiedad comunal, o sea, construyen territorios alternativos. Ese camino también se está intentando en países industrializados de otros continentes. El bosque milenario de Hambach, en Alemania, ha sido ocupado durante más de seis años por activistas que viven en los árboles y los custodian durante todo el año. Ellos y ellas luchan contra la minería de carbón de la empresa RWE, que intenta talar las últimas 1.100 hectáreas del bosque, que alguna vez tuvo 5.500 hectáreas. Cada año, más jóvenes se unen al movimiento ecologista más fuerte desde la lucha antinuclear. Estas experiencias construyen caminos no extractivistas para la sociedad. Con su lucha constante, nos muestran que es posible recuperar, sostener y construir modos de vida basados en bienes comunitarios. El apoyo mutuo, la justicia social y la vida digna. Y continuamos al resumen latinoamericano y ahora nos vamos a Paraguay, porque ustedes saben que se está desarrollando una campaña internacional que se llama Eran Niñas, y que tiene que ver con los asesinatos por parte del ejército de dos niñas de 11 años el año pasado, pertenecientes a la familia Villalba, torturadas, asesinadas, enterradas, sin ningún tipo de autopsia. O sea, un hecho de terrorismo de Estado típico. Y ahora también estamos frente a una desaparición forzosa de otra niña de la familia Villalba, hija de la luchadora y presa política Carmen Villalba. Bueno, esta semana ha habido movilizaciones frente a las embajadas y consulados de Paraguay en Argentina y en todo el mundo, y por eso nos parece importante que vean este video que ha hecho la colectiva feminista de Tandil, Berta Cáceres, donde nos muestra y nos explica mucho más lo que está ocurriendo con este terrorismo estatal en Paraguay. A fines del 2019, Laura Villalba, enfermera de profesión, madre de seis hijos e hijas, paraguaya, residente en Argentina, acompañó a sus hijas y sobrinas a Ibiyaú, departamento de Concepción, Paraguay. Salieron desde su casa, ubicada en Puerto Rico, Misiones, Argentina, donde viven hace más de 10 años. Dos de las niñas que viajaron querían conocer a sus padres y parientes, pertenecientes al ejército del pueblo paraguayo EPP. Debían regresar antes que empezaran las clases, a principios del 2020, pero la pandemia del COVID-19 y las medidas de restricción a la circulación las obligaron a permanecer en Paraguay más tiempo del previsto. A principios de septiembre, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, FTC, del ejército paraguayo, realizaron un operativo en el que capturaron con vida a las niñas argentinas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años de edad. Ese mismo día, fue herida en una pierna la niña Carmen Elizabeth, más conocida como Lichita, de 14 años. Tanto ella como su tía y otras dos niñas de la misma familia lograron escapar. Sin embargo, las niñas capturadas fueron torturadas y brutalmente asesinadas el 2 de septiembre. Este infanticidio fue festejado por el presidente paraguayo, el estronista Mario Abdo Benítez, como operativo exitoso, ocultando, mintiendo, manipulando la información de los hechos. Luego de aquel ataque, el grupo intenta escapar, pero volvieron a ser embestidas el 22 de noviembre, como un intento de terminar con las sobrevivientes. En esa ocasión, fueron asesinados tres militantes que intentaban ayudar a las niñas a salir con vida del monte. Laura y las niñas, heridas y atemorizadas por la persecución militar, sobreviviendo a las duras condiciones del lugar, decidieron separarse para buscar alimentos y agua. El 23 de diciembre, Tamara, de 19 años, y Anaí, Melisa de Lichita, lograron burlar el cerco militar y llegar a la comunidad más cercana. Afortunadamente, ya están en Argentina a salvo. Mientras tanto, Laura tuvo que dejar a Lichita para buscar víveres, ya que la niña estaba herida y no podía seguir caminando. El 30 de noviembre fue la última vez que la vio con vida. Luego, ya no pudo encontrarla. Siguió buscándola hasta que el 23 de diciembre fue aprehendida en un retén militar y desde entonces permanece detenida ilegalmente en una cárcel militar acusada de terrorismo, asociación criminal, resistencia, transgresión a la ley de armas e incumplimiento del deber de cuidado. Laura es testigo presencial fundamental de todos los hechos que se le acusa al gobierno. Lichita permanece desaparecida hasta hoy. Algunas personas aseguran que la vieron llevada por los militares paraguayos. Denunciamos al estado paraguayo infanticida y terrorista. Exigimos aparición con vida ya de Lichita. Urgente liberación de Laura Villalba, presa por maternar. Justicia por el asesinato de las niñas argentinas Lilian y María Carmen Villalba. Refugio político inmediato a toda la familia Villalba. Basta de persecución, criminalización a la familia Villalba. El estado paraguayo es responsable. Y ahora vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Para que tu comercio venda más, sí pago o vende por internet, portal de tiendas. Y para comprar cómodamente, modo la billetera digital. Podés comprar o vender. Credit Cop siempre te acompaña. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de visitadores médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano. Y ahora nos vamos a Ecuador. Porque esta semana, precisamente, este fin de semana, el día domingo 7 de septiembre, son las elecciones presidenciales. Elecciones que hasta hace prácticamente horas no se sabían finalmente si se hacían o no. El Consejo Nacional Electoral las confirmó. Pero había presiones por parte de agentes internos y agentes externos para que, frente a la posible y casi segura victoria de Andrés Arauz, el dirigente y economista del Partido de la Unión por la Esperanza, que es el que reivindica a la revolución ciudadana de Rafael Correa, bueno, ante esa victoria probable, hubo presiones de todo tipo para tratar de desbaratar esta convocatoria electoral. Sin embargo, finalmente parece que las aguas se aquietaron. Hay que esperar hasta último momento. Va a haber observadores internacionales allí tratando de evitar que el gobierno títere del Lenín Moreno, traidor al anterior gobierno de Rafael Correa, no haga una de las suyas y genere un clima abierto de desestabilización frente a este proceso electoral tan necesario. Decir que Andrés Arauz es un economista, es un hombre joven que está planteando volver a poner Ecuador a la cabeza de lo que significó el proceso de la revolución ciudadana, hacer alianzas con los países ligados a la lucha progresista en América Latina, para desconocer los acuerdos que ha firmado, los acuerdos espurios que ha firmado el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, que es quien realmente gobierna en Ecuador, después de toda esa movilización importante que hubo, en la cual hubo numerosos ciudadanos asesinados, campesinos que se movilizaron por miles para parar el paquetazo del Fondo Monetario Internacional, Lenín Moreno y sus emirros se arreglaron para que, de alguna manera, el acuerdo siguiera adelante. Y ahora, bueno, obviamente Andrés Arauz dice, esto no lo vamos a poder pagar ni admitir en ese sentido. Y por otro lado, también está planteando la necesidad de generar apoyo social muy fuerte a la población que ha sufrido el COVID como uno de los peores países de América Latina, en los cuales la falta de salud pública, la corrupción instalada en el gobierno, impidió que el pueblo ecuatoriano tuviera posibilidades de restringir la letalidad del COVID. Así que esperamos con ansiedad este domingo 7 de febrero, en el cual vamos a tener seguramente la posibilidad de un triunfo en primera vuelta de esta fórmula que es Andrés Arauz y Rabascal, el candidato a vicepresidente. Y en el frente a ellos está Guillermo Lazo, que es el candidato de la derecha, que está distanciado realmente, bastante distanciado de las encuestas, hacia abajo por supuesto, que le dan la posibilidad a Andrés Arauz de hacerse con el triunfo de manera casi inmediata. Vamos a escuchar y ver a Andrés Arauz en una última conferencia de prensa que ha dado esta semana. El candidato a la presidencia, Andrés Arauz. Andrés, usted acabó de volver de una guira por la Sierra Sur y la Amazonía, dialogando con sectores que siempre han sido muy reactivos a la Revolución Ciudadana. Incluso ha ocurrido algo impensable. Usted ha conversado con Jaime Vargas, el presidente del CONAE y el férimo opositor a Corea. ¿Va que gobernar con la CONAE? Bueno, saludos Dennis, gracias por la consulta. Efectivamente tuvimos unas jornadas muy exitosas en los últimos días. Estuvimos en Cuenca, estuvimos en Loja, en donde tuvimos una muy grata sorpresa, una acogida enorme por parte de nuestros hermanos lojanos. Luego recorrimos la provincia de Zamora, donde también tuvimos una gran acogida, también una importante sorpresa para nosotros. Luego fuimos a la ciudad de Macas, en la provincia de Morona, Santiago, en la caravana más larga que se había visto en la ciudad, inclusive una expresión popular en las calles mayor a las de sus fiestas cantonales. Es realmente muy, muy importante la presencia de la ciudadanía en la ciudad de Macas. Y también estuvimos en El Puyo, en la provincia de Pastaza, donde también tuvimos la caravana, decían, los ciudadanos con quienes conversábamos, más larga, más potente que se había visto en las últimas décadas. En ese contexto, nosotros tuvimos un encuentro con los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, en donde conversamos sobre la construcción de lo que ya dispone nuestra Constitución, que es el Estado plurinacional e intercultural. Y discutimos y abordamos distintos elementos que constituirían tal Estado plurinacional e intercultural y cómo podemos ponerlo en práctica, porque es un mandato, una disposición de la Constitución de la República. Y bueno, pues en el recorrido de la caravana, mientras nosotros recorríamos las calles del Puyo, incluyendo el mercado municipal del Mariscal, tuvimos un encuentro casual, una coincidencia, con el presidente de la Conalle, Jaime Vargas. Nuestro intercambio fue muy breve. Nosotros evidentemente coincidimos en la necesidad de superar el odio, la persecución política, las malas prácticas en la política que impulsan el codazo, creo que deben ser superadas. Nosotros creemos en la unidad de todo el Ecuador y estaremos perfectamente dispuestos a conversar con todos los ecuatorianos que quieren una patria volcada a recuperar el desarrollo, el buen vivir, las aspiraciones para todo nuestro pueblo y, por supuesto, la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Así que nosotros mantenemos evidentemente todas las puertas abiertas a conversar con los ecuatorianos de buena fe que quieran construir un país que brinde oportunidades para sus ciudadanos. Ese es el marco de nuestra conversación. Estamos en una democracia y, como les he dicho, a nosotros no nos motiva ni el odio, peor la persecución, tampoco la venganza. Nos motiva el amor a la patria y el amor al prójimo y en eso todas nuestras puertas abiertas para construir un país mejor. Gracias. Bueno, nuestra estrategia para estas últimas dos semanas de campaña es insistir y enfatizar en nuestra propuesta programática de recuperar el trabajo, futuro y la dignidad. Pero haciendo un llamado a unidad de todo el pueblo del Ecuador. Que tengan conciencia que aquí, insisto, no buscamos ni odios, ni revanchas, ni venganzas. A nosotros nos motiva el amor a la patria, el amor al prójimo. Queremos dar soluciones al pueblo ecuatoriano, soluciones concretas en materia de su vida diaria, en materia de la angustia que estamos pasando por la crisis del coronavirus y la negligencia económica de un gobierno nefasto. Nosotros sí sabemos cómo gestionar nuestro país para poder atender las necesidades inmediatas del pueblo ecuatoriano. Basta un ejemplo. El caso de las vacunas. Absolutamente indignante. Como primero un ministro de salud no inició las gestiones hace meses, sino apenas hace días. Y solo sobre la base de criterios geopolíticos para recibir apenas 8 mil dosis para 4 mil personas. Y que de esa pequeñísima cantidad decida priorizar a él y tristemente a sus amigos. Y que además tenga la osadía de criticar los esfuerzos de un ecuatoriano que se llama su patria, que viene de la escuela de la planificación, que sabe la importancia de anticiparse con meses para poder gestionar la vacuna para atender a los ciudadanos ecuatorianos. Y que eso se quiera denigrar. Nosotros hemos hecho gestiones de forma anticipada porque sabemos que la vacuna tiene que reservarse con meses de antelación. Y no solo hemos iniciado acciones con Argentina, que ha sido un compromiso en firme y que la hemos comunicado, pero estamos en plenas negociaciones con muchos otros países y fabricantes del mundo para poder garantizar el cumplimiento de nuestro cronograma de vacunación que ya lo compartimos con todo el pueblo ecuatoriano y que inicia en junio del 2021. Como lo hemos dicho. Tenemos 4.4 millones de dosis ya garantizadas para atender a todo el personal de salud de primera línea, a los docentes, al personal de seguridad, a los adultos o mayores, a las personas con comorbilidad, sobre la base de criterios científicos, epidemiológicos, de profesionales de la salud pública. Y nosotros seguiremos haciendo esas gestiones porque aquí nosotros vamos a trabajar desde ya por el pueblo ecuatoriano y no vamos a esperar hasta el 24 de mayo para recién enterarnos cuáles son los problemas del país. Y con esto terminamos este programa de resumen latinoamericano. Nos vemos la semana que viene. Seguramente volveremos a hablar de Ecuador. Esperamos que sea con la victoria de Andrés Arauz.